Te doy la bienvenida Sagitario a tu lectura de runas para este mes de diciembre Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Qué mensaje tiene el oráculo Qué es lo que tenés que escuchar para este último tramo del año Bien, a ver Sagitario Bueno, a ver, en particular, como siempre comenzamos con el área de la economía, de la abundancia Y acá en particular tenemos una runa muy especial que es Eiguas Esta runa en especial representa la quietud, la tranquilidad Habla de movernos con cierta sobriedad desde el área concreta, desde el área económica A ver, esta runa por una parte nos asegura de que este va a ser un mes económicamente estable Económicamente sólido Pero donde también se va a dar un proceso particular de balances Proceso que por lo general, bueno, se suele hacer más en enero Que son los balances de cierre de ciclo y nuevos comienzos Pero puntualmente, acá esta runa nos marca de que se va a adelantar puntualmente a diciembre Esos balances en cuanto a, bueno, qué verdaderamente me dio abundancia a lo largo del año Y en esto puntualmente esta runa plantea ser fríos Esta runa habla puntualmente de correr de costado las emociones Vieron que a veces uno por ahí le pone mucho cariño a un proyecto O le pone de alguna manera mucha pasión, ilusión No a algo que está haciendo o al trabajo que tiene Y esto habla de corramos todo eso de lado Y observemos verdaderamente por la cantidad de horas que lleva de mi tiempo Por todo lo que me desgasta Por qué cantidad de energía me queda después para el resto de las cosas del día ¿Qué abundancia me trae? Vale verdaderamente la pena aquellas cosas que hice a lo largo del año ¿Cuál es más y cuál es menos? Es puntualmente una runa que marca balance para justamente hacer los cortes Hacer la poda Esta runa te invita a hacer, por así decirlo, esa poda de invierno Cuando uno, digamos, corta, por así decirlo Las flores del rosal, las ramas del rosal en realidad Para que después vengan justamente en primavera con mayor fuerza las flores Por eso bien, esta runa habla de hacer esa poda en el área económica En el área concreta en este tiempo Que al hacerla vas a inconscientemente generar mayor abundancia Uno diría de que, bueno, si dejo de hacer cosas que mal o bien me siguen trayendo una abundancia Me voy a quedar con menor abundancia Pues bien, esta runa dice todo lo contrario Te vas a quedar con más energía Vas a abrir energéticamente las oportunidades A que vengan cosas mejores y diferentes De todas maneras, es una runa que marca estabilidad Solidez para este tiempo y para el tiempo de las fiestas De hecho, en cuanto a lo que es el entorno Aparece la energía de Gera Y de alguna manera creo que por algo es que aparecen todas estas recomendaciones en la abundancia Porque Gera es una runa de cambio, de transformación Habla de que tu entorno puntualmente se está transformando La energía en el entorno durante diciembre Vas a notar de que de alguna manera empieza a movilizarse Empieza a haber mayor oportunidad, mayor prosperidad Empieza a cambiar Los cambios de Gera son cambios pequeños que se van notando en el día a día Pero a lo largo del tiempo, a lo largo del mes se va a notar claramente Por eso puntualmente Gera habla de adaptabilidad Es decir, en vez de correr atrás de las circunstancias del entorno Atrás de la ansiedad que pueda haber en el entorno del estrés Me aquieto, hago mis balances y observo ¿Qué está cambiando? ¿Por dónde están los cambios del entorno? Porque Gera va a marcar de que si bien uno puede optar por un trabajo en relación de dependencia O por un proyecto al que le puso mucha atención Por más que no, digamos, reditude de la manera que uno quiere Gera marca de que van a venir nuevas oportunidades Que van a estar ahí latentes con mayor prosperidad y mayor tiempo Que dispongas de mayor tiempo para vos Por eso es interesante estar muy alerta en este tiempo Y tener particular cuidado con el entorno Con las personas en el entorno Porque, a ver, en ese sentido Acá aparece, digamos, gobernando la lectura Aparece la runa Isa Isa es una runa que representa la quietud, el hielo Por lo cual marca de que, a ver, en el entorno Esto que digo de cuidado con el entorno Me refiero al estrés, a la ansiedad Al nerviosismo que se va a palpar en el entorno Esto por ahí es un poco común, ¿no? Uno dice diciembre, cierre de ciclos Todo el mundo está estresado, todo el mundo está nervioso No nos subamos a ese bus No nos subamos a esa tensión Puntualmente Isa dice de que, a ver Las cosas, de alguna manera, sí va a ser un mes Que, por ahí, aquello que nosotros proyectamos concretar Va a tomar un poco más de tiempo Que va a ser un mes un poco más demorado Si de alguna manera uno tenía pensado Determinados viajes o determinadas cosas a concretar En tal fecha quizás se muevan un poco esas fechas Pero eso no significa de que el mes no esté estable Que no se pueda concretar Y puntualmente hay que aprovechar de que todo en el entorno Porque lo vamos a ver al entorno un poco aletargueado Un poco alentizado Quizás acelerado mentalmente las personas O emocionalmente, como decimos, desde el estrés y todo eso Pero que las resoluciones en el entorno Van un poco más pausadas y más lentas Eso es una gran ventaja Porque te permite hacer evaluaciones Verdaderamente claras De lo que te aporta y lo que no En este momento de vida Y quienes te aportan Verdaderamente En cuanto a vínculos a tu vida Y quienes solamente traen Estrés Nerviosismo Y todo eso Por eso Observá de que diciembre hasta ahora Es balance Pero un balance muy positivo Que se da Donde es un tiempo extraordinario Es en el área emocional Porque acá aparece la runa Otala Otala puntualmente Es una runa de firmeza De bases De estabilidad Por lo cual A ver Si estás en una relación de pareja Hablamos de un tiempo de solidez De la relación Donde los vínculos en especial Que tienen que ver con las áreas familiares Van a armonizarse un poco más Van a mejorar Habla de tranquilidad Y de confianza en esa área Y donde, como decimos La relación entra en un tiempo Donde, bueno Se puede confiar En lo que el otro trae En lo que el otro dice El otro expresa Esa verdad Y habla de ser Lo más sincero uno Para con el otro ¿No? Mostrar aquellos sentimientos Que se tienen Porque van a ser Bien comprendidos Recibidos Y puntualmente El tiempo de Otala Es la runa Que representa el templo ¿No? Entonces Es un buen tiempo Para proyectar Con la relación Nuevos pasos ¿No? Irse a vivir juntos Agrandar la familia ¿No? Hacer cambios en el hogar Es un tiempo De proyectar juntos Unas buenas vacaciones Entonces Habla puntualmente Otala De que Aquello que proyecten Y que pongan El interés De forma conjunta Van a poder Concretarlo Incluso Rápidamente Pese a la situación De alguien De alguien Que te causaba Interés ¿No? Pues bien Otala habla De abrirse De confianza De permitirse Nuevas relaciones Esta runa Dice de que El pasado De alguna manera Ya ha sido sanado Puede que Esté en un proceso Todavía de terminar De cicatrizarse Pero Puntualmente Uno ya Por así decirlo Está preparado Y listo Para una nueva relación Y Hay que confiar En que Toda la experiencia Pasada Se convierte En una alarma Que Si alguna persona Se acerca Que tiene algo De lo negativo Del pasado Tu inteligencia Emocional Te lo va a avisar Para que te puedas Alejar Estás protegido Protegida En ese sentido Espero de que Esta lectura Te haya aportado No te olvides De suscribirte al canal Y darle a la campanita Para no perderte Ninguno de estos videos De hecho Pronto van a salir Las lecturas Para el 2025 Así que Suscribite Y dale a la campanita Para que te avise Y sin más Espero que tengas Un extraordinario Mes de diciembre Hasta pronto